Mazatlán tiene reglas que se tienen que respetar, que tienen que cumplir con límites de velocidad, que no anden haciendo piruetas los motociclistas. A veces los acompañantes hay que darles instrucciones para que no vayan a caerse de los vehículos o no vayan a tumbar al mismo conductor por una maniobra incorrecta. Pedirles que usen el casco protector, en ocasiones por cuestiones de que vienen a una semana de la moto creen que están ajenos a un accidente y sin embargo el hecho de no traer su casco protector pues atentan contra su propia seguridad. Tengan cuidado los motociclistas con los peatones, con las personas que usualmente caminan por la zona del malecón porque a veces las piruetas que ellos pretenden hacer las quieren hacer en un lugar concurrido de mucho peatón que pueda representar un peligro para la misma gente que va a observarlos y va a admirar sus vehículos pero que no los pongan en peligro por el hecho de que alguna mala maniobra, un acelerón incorrecto pues represente un riesgo para la gente.